Los chivos hermanos esperando a chivas pero no nos parece nada Ahí están los chivos hermanos Ahí está un bus No sé si Acaso que hayan llegado ya En realidad no se sabe Decían que a la una y media llegaban que andaban comiendo Pero realmente no se sabe nada Aquí andamos Chivos hermanos Y a robando a la hora el de los lentes carrera Aquí andamos Saluditos